Hola a todos, estamos con mi amigo Pablo ¿Dónde estamos Pablo? En Caño ¿Dónde estamos Pablo? Uy, cuidado, cuidado El día de hoy nos encontramos en Balsillas Es un corregimiento que queda limítrofe entre el Huila y el Caquetá Hoy empezamos el viaje real El viaje que nos llevará a Caño Cristales Este es el grupo que nos acompaña el día de hoy para el viaje a Caño Cristales Eh, todos ¿Cómo se va a pasar? ¿Cómo se va a pasar? Acá está nuestro guía Aquí hay un centro Pokémon Entonces aquí podemos ver que es el Parque Nacional de los Picachos Bueno, acá está parte del equipo listo para arrancar Bueno muchachos, nos vemos allá Nos esperan Acá están los demás Todo esto está lleno de pilotos profesionales de Enduro de última tecnología Aparte de eso son payasitos para videos Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Miguel, ¿esta es tu finca? No, no señor. No es tu finca, vamos a ir a un lugar súper especial en este momento. Yo solo... Soy el capataz. Soy el capataz, el agregado. El que no le sirve ni una llave. Y mi hija. Gracias. Bueno, esta es la entrada al cementerio de los Andes. Estamos caminando con el grupo de moteros. Hace parte de las paradas que haremos en este recorrido. Todos vienen súper enérgicos allá, corriendo de felicidad. ¿Cómo se pueden dar cuenta? Los principales cabellos ya se han traído para acá. Entonces se han enterrado bajo sus céneimos. Obviamente no van a poder... ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Aquí? ¿Sí? ¿Aquí? 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 Estamos en el Caquetá. Acabamos de pasar por el cementerio de los Andes. El cual está hecho por las paradas. Es un lugar demasiado interesante. Es súper bonito. Y aparte de eso, súper organizado. Como ven, aquí podemos ver el aviso. Donde ellos muestran que de cierta manera esto es parte de su creación. Seguiremos con el viaje en Las Moticus. Vamos a ver qué pasa y qué seguimos conociendo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. La magia. Un saludo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y estamos en... ¿Dónde estamos? ¡Caño de la Danta! En Caño de la Danta. En la cascada de la Danta. La cascada del Caño de la Danta. Esa fuegonada. Mañana vamos para... ¿Me la sí cae? ¿Eh? Caño de Cristales. Caño de Cristales. Y bueno, ya saben para dónde va a ir. Esa marca hay que editarla. Sí, sí, sí. Nos vemos en la próxima parada. ¡Chao! 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 ¿Dónde vas, amigo? ¡Para los caños! Caño cristales para bajar arena ¿Qué te les trae de una moto? 400 ¿Está de 50 no? Esa es 50 Esa es 500 Ah vale Gracias Hasta luego Tiene la mornings La noche Hasta luego Queremos DisLIKE En Y Música Hola ¿Cómo están? Bien Ah bueno, aquí vamos a Bocosá, de Mariposá, de Mariposá Música and mano, usted Usted como que siempre le gusta la cola Dijo Uy, yo no hablaba de eso, que boneta Ya estamos alistándonos para salir Anoche tuvimos una cantidad de percances increíbles con las motos El primero fue que se dañaron las parrillas de dos motos El segundo fue que la rueda de una de las motos perdió todos los rodamientos Y bueno, reparar todo a tiempo fue un reto que logramos pasar Alistando las motos para salir porque vamos directo para la Macarena Luego vamos a Caño Cristales Y claro, cuando tenemos situaciones difíciles con la moto Este es el día a día, ¿no? Entonces pues siempre toca así Acá tenemos a un parcerito ¿Qué pasa papi? Reprigerante Solo, solo, solo cuando Solo haces maña cuando estás listo Cuando el resto sí estás ahí Bueno, estamos listos para salir No, miñero Vamos, vamos No, miñero No, miñero Aquí tenemos a Osquitar emocionado Porque hay una mano de sardinitas acá en el río Sí, en serio Vamos a mirar las sardinitas ¿De las ve? ¿De las ve? Sí, de ahí para abajo Muy bien Estamos ahora en un lugar ¿Qué se llama? La Hacienda del Recreo La Hacienda del Recreo Y vamos a rodar un poquito por unas pistas Que son muy conocidas históricamente Porque fueron muy utilizadas por muchos Digamos que comerciantes de la zona De diferentes tipos de materiales y productos De diferentes tipos de materiales y productos de la zona De diferentes tipos de materiales y productos de la zona De diferentes tipos de materiales y productos de la zona ¡Muchísima! 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 Llegamos Acá está el equipo Felicitaciones Felicitaciones todos por ser tan constantes En la rodada Y bueno, mañana vamos a Caño Cristales y la Macarena Vamos Bueno, acabamos de salir De la inducción a Caño Cristales Vamos caminando hacia donde están los buses Toda esta gente Nos va a acompañar el día de hoy Estamos de aquí En el río Payavero Empezando la travesía a Caño Cristales Estamos dando reversa Para ayudarle a empujar a nuestros amigos Estar un poco Ellos nos van a ayudar nosotros Ah, sí? Ah, entonces nosotros no vamos en reversa Ellos son los que van para adelante Muy bien, muchas gracias Esto es el tapete Y allá se ven los microbios Esta es la conocida Cascada de la Virgen Y allá se nos va a acompañar el párrafo Fíjate, tome sopiria. Les quiero mostrar una pequeña salida de agua. ¡Suscríbete al canal! Estamos aquí en Caño Cristales. Les presento a Barlajam, al buen Pablo, al buen Diego, a nuestro guía Miguel. El que duerme allí es Julián. ¿Años cómo les fue a ellos? Aquí estoy yo. Después de unas cervezas del día de ayer. Hoy ya estamos en el último día de la travesía. Son las 6 de la mañana y estamos saliendo por el Tinigua. Y terminaremos el recorrido en Uribe. Vamos a ver qué nos encontramos durante el camino porque hay varios puntos que al parecer son súper interesantes. Y bueno, esperemos que no tengamos ningún problema. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahí vamos en la luta. Esta parte se hace sin casco. Y estamos a punto de terminar. Está haciendo un calor infernal. Pero hay unos pasos súper bacanas. Lastimosamente no se puede grabar todo, pero vale mucho la pena. Bueno, acabamos de subirnos al planchón. Estamos pasando el río Guayabero, como vemos acá. El planchón nos lleva... ...cíber despacio, pero todos a la vez. Y ahora todos, ¡ahí está el barco! Y ahora todos, ¡ahí está el barco! Está que enlazada alguien por ahí. Un pañuelo le prestamos el foro animal de Ágeles. Se le puede, se le puede. ¿Señor? Alguien se ha ido ya. ¿Video? No le de miedo, no le de miedo. No le de miedo, que el hijo de puta no le... Ahí no le pegan, no le pegan. Sí, pero hágale pa'lante, hágale pa'lante. Pa'l planchón. Hágale pa'l planchón, no la lleva pa'lá. No tienes que ir por ahí. Ya está el calificativo de zorra le dieron. Métala, métala pa'l planchón. Empúgel para que le entre, empúgella. Hola, hola. ¡Ojo, marica! Nos vamos a la primera vista. ¡Mira ese orinón de la emoción! ¡Qué hermosura! ¡Buena, Pikachu! ¡Pikachu uno! ¡Gracias! ¿Qué le aguién da? ¡Vamos! ¡No, po! ¡Gracias! 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 Estamos acá en un desbare por segunda vez nuestro amigo Pablo se pincha le vamos a decir pinchoso y acá está Don Daniel haciéndose el de la vista gorda y estamos en medio de una selva lenta como se pueden dar cuenta esto está lleno de micos, miren ¡Salud amigos! vién y no er gebe no hay pero Bueno muchachos, lo lograron Gracias por ver el video Muy bien Esperen que quiero ver esto, quiero ver esto No le digan nada, no le digan nada Señores, señores, señores Ah que con qué yo no tengo A ver a qué I believe I can fly Help me Help me Nigga Corra Diego, corra No hemos terminado No sé Superman, de ti sé Superman Pero la estamos pasando horrible Horrible Acabamos de pasar esta laguna que está allá atrás Y todos pasamos sin problemas Bueno, ya terminó la travesía En este momento nos encontramos Volviendo a casa ya Estamos haciendo recorrido por mesetas Y aunque estamos regresando Siempre tenemos la oportunidad de ver Paisajes y puentes y caminos En este caso Al fondo veremos Una bella cascada En donde los moteros En donde los moteros se encuentran tomándose Algunas típicas Ha sido una experiencia increíble Algo que se lo recomendaría A cualquiera Que le encante El tema de las motos Y el tema de off-road Y muy probablemente Estaría dispuesto a repetirla Fácilmente unas 100 veces Lo recomiendo mucho Y bueno Espero seguir viajando Para seguir haciendo videos como este Nos vemos en el próximo Adiós 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 Adiós